Y esta historia nos llega desde San Sebastián. Una madre ha denunciado la violación de su hijo de 9 años por un familiar. 25 días después, Lucía Fernández, a este niño todavía no le han examinado. Eso denuncia la familia, Sandra, que solicitaron en varias ocasiones una exploración para probar esas supuestas agresiones sexuales, pero todavía no se la han hecho. Dice la abogada que lo habitual es que ese reconocimiento se haga inmediatamente, aunque pueden tardar hasta 15 días. En este caso, se superan los 20. La denuncia la pusieron el 9 de enero. Presuntamente, cuando ese familiar se quedaba a cargo del niño, le agredía sexualmente. El menor lo contó tarde porque, dicen, le había amenazado.